Hola gente, estamos aquí en un video de Zubat Dale, ¿vale? Bueno, he estado estos días que no estoy jugando, pues bueno, estoy viéndole directo bastante largo, estoy de 14 horas, ¿vale? He visto, he visto la partida de la sesión, he visto todas, ¿vale? Pero vamos a ver cómo maneja aquí a la... ¿A la Cheno? ¿No? Me queda flipa. Me queda flipa. Tiene unas hachas, y este hombre no son ni medio normales. O sea, es increíble. ¿Cómo juega con las esquinas de las ventanas? Bueno, bueno. Es flipante, ¿no? Se ha quitado el prestigio, ¿vale? Podría ser el mejor jugador del mundo. Y bueno, va ahí con... Esta le toca contra tres, ¿vale? Juega dos partidas seguidas con ella, ¿vale? Así que lo veremos. Bien, ya, ya lo he visto. Toma, un hachazo. Va con reparador, ¿vale? Como veis, carga el hachazo. Queda miedo. Uf. Casi le reventa. Toma. Toma. Va con fuerza brutal, ¿vale? O sea, lleva unas wings. Mira, mira, sabéis que fuerza brutal me encanta, ¿no? Pero a este tío, ¿sabéis que le encanta el resistente? Lo pasen con esta. Como juega a distancia y eso, pues tiene pinta de que no usarás, ¿no? O sea, no tiene intención de comerse los pales. ¿Por qué se ha agachado hoy? Si no se te diga. Toma, ¿no está la cara? Toma, cerdo. Toma. Esa suscripción es nice, papu. ¿Está cambiando mi sensibilidad? ¿Cuando me lo traigo? No estoy en directo, ¿no? No sé por qué se ha agachado, ¿no? No se siente demasiado bien. Eso es bueno. Estoy en grabación. Vale. Perdón, ¿eh? Pero es que... Uf, te he fallado. ¡Gracias! ¡Oh, rip! ¡Oh, rip! Tu vas a aporachado, ¿vale? Eso te lo apoyas tú. ¿Por qué no heo, boy? ¿Por qué no heo? ¿Por qué no he echado? Este pavo, de verdad, yo no sé cómo se lo monta, tío, o sea, no sé, hay gente que tiene un don, ¿no?, para ciertos juegos y ciertas cosas, aparte de horas, ¿no?, y mecánicas y saber jugar, pero este pavo... Más en este directo, bueno, los directos que he visto, pues no sabría decirte eso, pero igual miraré esto, porque creo que la coneja, creo que me hace la pena verlo distinto, ¿no?, pero además, he visto jugar con Mayer, he visto jugar con... He visto jugar con Mayer, he visto jugar con el trampero, he visto jugar con el Groove, ¿vale?, o sea, absolutamente con todo el mundo. Es que ya la chapa ha sobrado, vale. El Wraith es... Se ha dado, o sea, el duet se ha dado por encima, güey. Y está bajando de rango, o sea, no sé si al principio se ha visto en qué rango estaba, no me he fijado. El pavo no está en rango, o sea, está bajando, ¿vale?, o sea... El mejor jugador del mundo va a hacerse sus puntos, ¿no?, o no. No tiene que irme a seguir para allá, ¿no? Vamos a entrar a la cara. Ah, no tiene que venir aquí de la otra punta a cogerla. Y se le va a escarte. Ah, sí, lo que más me gusta de este pavo... Que no pega para atrás a los motores, tío, le va tan sobrado. Alguna vez, con el trampero, con alguno de estos y tal, pues sí que ve algún motor y a veces, pues, le pega con la punta. Pero no... Y... Señor de Twitch, ahí está. La ganchola va a sacar. Y bueno. Señor de Twitch, ahí está. Ahora sí. A ver. Y bueno... Wow, my game just crashed, all right, well, it could be... Ahí es la primera, vale, y ahora echa otra. Good. ¿Y yo? Vale. Y ahora pues... Vamos a ver otra. Hay una... O sea, creo que queda otra porque me acuerdo que... Están en la casa de metal y tal, y monta un pifo este de la casa de metal, chaval. Mete unos hachazos que yo me quedo flipado, yo no sé cómo puede haber gente tan buena, tío. Este asesino es eso, si sabéis tirar hachas, esto es anti-pale y anti muchas cosas, porque hay pales que son muy malos. Por ejemplo, en el... Al momento de Sanredento, ¿no? Que dice, wow, todos pales y tal. Esos pales son malísimos contra esta, vale, porque tiene la barrera muy baja y tengo que hallar un hachazo, pero casi seguro. O sea... El fuego es muy notable. Ahora es... Creo que cuando primero te lo desplazas, no puedes realmente ver el fuego. Hay uno que está ahí y hay un par. No sé si hay un par o el asesino. Está bien, por ahí. Lo siento que se le llama mejor el aspirador, pero... Ahí está la chinta de la pieza, ¿no? Ahí está la china. No has bajado el mundo. Vale, que ahora me has hecho muy rápido. No me fija los aros que lleva, pero me imagino que llevará... Vámonos. Venga. Vámonos, vámonos. Ahí está la china. No me fija los aros que lleva. Toma. Ah, sí. De buen rollo. Y no me despegno, vale, que voy a subir al lend. No me jodomo. Ah, sí. He hecho 2000 puntos lleva. Así, de buen rollo. Vale, nada más empezar, en la pie. Toma, un chaval a tirarse. ¿Vamos? ¿Vamos? No me ha hecho un hito en la tirada. ¿Vamos? 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 Bueno, nunca focusea al que tal, es increíble, es lo más legal y lo más bestia que te puedes echar a la cara a este jugador, de verdad. Muchas veces que yo digo, chico, pero no la cuelgas a esta, ¿sabes? Si ya te ha quitado el mate y tal, no, va por el otro. O sea, lo dejas jugar, se come palis muchas veces inútilmente, que se sabe que dices, este palio tiene que ser tío que te lo comas, pero él se lo come porque le da igual, ¿sabes? Ya, es súper generoso en ese aspecto, ¿sabes? Toma, eso es, pa, ya está. Dos dedos, papu. Lo dejas en el suelo. Ahí está. Toma. Pues se me ha ido a por la otra, ya tiene el tiempo prestado, sé que la ha cultivado, vale, pues hemos jugado del mismo. Vale, me ha ido a por ella, vale, porque la tenía ahí, la china, ¿sabes? Va por este. Ahí está. Se creía que iba a tirar un hacha, entonces ha dicho, pues sigo muriendo, ¿vale? Y está dicho, claro, claro. Podría que te explique unas cosas. Creo que esta partida es la que leí aquí, en la casa de metade. Unos achazos que me dio. Pero bueno. O sea, puede haber colgado a la otra y tal, y no sé qué. Da igual, ¿eh? Da igual, ¿sabes? Le reparan rápido. Cuando juegas con otros asesinos, le reparan muy rápido. Se nota, se nota lo que es la movilidad y lo que es el congilbiri, ¿no? Muchas veces cuando se sotea de primera sala o sesión, la deja tirar, o sea, se pira. Si ve que la ha reparado un motor o tal, se pira. La deja ahí. Primero, para no comerse un des-strike, y segundo, porque así les hace perder el tiempo, ¿sabes? Es súper inteligente. Tengo un montón de decisiones que son siempre las correctas, ¿vale? O sea, es increíble, es increíble. Eso sí, con el trampero y con eso sí tal, lo pasa mal, ¿eh? Ahí le cuesta, le cuesta mucha gente, ¿eh? Eso es increíble, ¿eh? Bien, están aquí los mejores jugadores del mundo. Está por aquí la china, creo. Toma. Sí, sabe de qué rollo y... Y toma, aguanta la cara. Ya no sabes nada. Aguanta, ¿no? Tienes de pena, tú. Con lo de... a sacarla rápido. Y el reparador. Es una pasada, ¿eh? Es muy, uh, balance. Charge, Adon, es cool, Adon. Es no charge. Se ha ido corriendo a la casa, ¿vale? Pues le dice, yo paso. Juega con las ventanas, es que es muy importante. Si se suicida, ¿vale? Porque es el tercer mejor jugador del planeta. Increíble. Bueno, es un gran buscador, yo no sé cómo se apunta a este tío, pero se hace falta la gente. Ve las marcas y sabe que están por ahí, pero además que saben el sí, tío, ¿sabes? Que muchas veces que las marcas engañan. Aparece en un sitio y el tío está como por la parte de atrás, ¿sabes? Es una movida suminatura grande, tío. No sé. Y el pavo lo sabe, tío. Es increíble. Ya te digo, no paro de verle. Ya te digo, me he fumado por torre directos. Un montón de partidas. No paro de verle. Toda la ruta de asesino, ¿vale? Algunos habéis visto de superviviente, ¿vale? Pero no de superviviente, no... Es bueno, ¿eh? Porque es bueno. Toda la mano con la cara. Toda la mano. Va a tirar la pared, me ha sacado el suelo. Eso es. Siempre cuando coge a alguien haya linternas o no. Siempre los coge mirando a la pared. O un árbol o lo que sea. Siempre tiene esa mecánica en la cabeza, tío. O sea, él todo el rato hace eso. ¿Sabes? No se complica. Él hace todo el rato eso, ¿vale? Ahí pega a los árboles. Está ahí haciendo sus pruebas. Va con dos hachas. Vale, pues... Es el mejor jugador del planeta. Le tengo en todo, le dice. No, 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 no. Con dos hachas tiramos otro tiro. ¿Qué pasa? ¿Sabes? No, papu, no, aquí viene nadie. No nos gusta, no. El whipper no se está encendiendo. Es estallar y va a tomarse una copa. Se ha saltado. A ver, es el señor del tibak, ¿vale? Es el mejor jugador del mundo, ¿vale? Sí, eh. Es el otro. Ahí está. Ahí está. Sí, está cuando tiene las hachas. A parte que las tiene bien, ¿vale? Vale, es que encima es que las tiene super fácil. O sea, es que haya un gulmón. Que no te cagamos todo esto. O sea, es que no tienen los gulmón estos detalles. Es bastante fuerte. Aún creo que el hueso instantáneo ha tomado un poco. Con lo cual ahora mismo cuatro tíos ya te habían reparado. ¿Veis el por qué el suicidarse y tal? Además cuando tenéis un pavo que no está campeando, que no es un campeador que juega bien. ¿Has visto un pájaro? Por aquí está toda la gente. Ahí está. Toma. No está diciendo no sé qué del tíbar, porque lo echó a testíbar. Nunca los campea y todo. Hay gente que hace tíbar y no sé qué. Lo que pasa es que dice el tíbar, por mí no sé qué tal. En fin. Ahí estaba, creo que era el Duarte. Estaba aquí. Para este seguramente le tendría ganas, ¿vale? No hace focus de hacer un focus agilita y tal, pero... Va a por él y dice... Sí, sí. Ahí está. Mejor joder para él. Vale, va a pegar una patada al motor. Es raro, ¿vale? O sea, con el Hillbilly yo nunca he visto que era patada al motor. Nunca. Nunca. No va con ruina, no va con nada, tío. Es increíble. Ahí está viendo, yo qué sé, un directo de 5 horas, un directo de 14 horas, un directo de 5 horas, creo. Y yo le hago para otro de 4 o algo así y tal. Ya, 2. Que está en Raku 1 ya, por supuesto. Y... Y es que con el... Con el Hillbilly es que es... Es que no se les llama casi nadie, tío. Hay una partida, creo que hay una partida donde le meten un bussero de motores, pero bastante, bastante importante. O sea, gente que sí que... Una primera de estas que... Que está un poco más puesta, ¿Veis? Siempre viene a la arma. Vale. No hay internas, venga. Yo he mirado algo. Vale. Y se van a reparar en cara de asesino, ¿Vale? Porque es el... El segundo mejor porque el tercero se ha muerto, de la china. Vale. No hay que hacer más puesta, no hay que hacer. Vale. El segundo mejor es algo diferente de este tío. Vale. Y bueno. Hoy voy a jugar un par... Juego un par de estas. Vea. Todo la cara. Eso es. El segundo mejor. Y ahí está. 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 Bien jugado. ¿Y te vas a dar la mesa que no me he recortado? Palen son bastante safe antes de que se han presionado contra el Tresto. Pero cuando se han desplazado... Y son muy malas. Pues ya está. Vamos a poner los gafas. Los gafas se le escapará seguramente. Vamos a ver porque lo soltó. Hay una colgada, vale, si te da cuenta chido de recor. Este solo le he cogido la primera dental y lo dejo ahí. El otro compañero en vez de suicidarse, porque sabe que se le puede escapar al compañero y a lo mejor darle una oportunidad. Va a intentar así hacer el dental, no es una mala idea. Pero al final la ha visto. Yo también seguro que la ha visto por el traje rojo. Y ya está. Mira, hay que jugar con el Myers. Vale, mira. Yo he jugado con el Myers. Vamos a ver cómo he jugado con el Myers. Ha jugado un par de ideas con el Myers. Con el Campero una. Creo y... Pero le voy a enseñaros a la coneja porque creo que la coneja mola. El tema de las anchas. Vale. Ahí está. Nada, esta es la ultima que yo grabo, era porque vieseis la coneja, como levanta la hacha. Y no tiene pinta de que haya jugado mucho con ella, o sea, siempre es de que el tío, bueno y ya esta, tiene cogido bien la medida y gigi, ahora que la coneja se sabe estirar a chance, es para llamártelo a usted, porque hay muchos palés que ya te digo que no son buenos contra ella, hay otros palés que si, pero hay otros palés que son bastante malos para ella, o está contra ella, me refiero, no? Vale, este es el bosque de la guarida. Esta partida creo que es igual en sí, que le da guerra. Además, no acecha el primer momento. Ahí pega. Vale? O sea, porque hay un Myers ahí, lo que hace es acechar, no pega. ¿Sabes lo que te digo? No suele pegar. Este que no se pinta aquí, toma, te la llevas. Oh my god, this guy again. Vale? Entonces ahora, así que la absorbe. Eso es. No lleva addons, no lleva chile barbacoa, no lleva reparador. Yo sigo pensando que en Myers, con no sé a dónde subir y con reparador, con reparador, con fuerza brutal, con resistente y con vocación de enfermera, o sobrecarga, sabes? Si quieres, en vez de vocación de enfermera, sobrecarga. Esto es una máquina de matar, eh? Porque tú subes 67 veces de nivel, ¿sabes? Se está quejando de los pink shots. ¿Veis qué mal puestos están? Vale, en esa zona no tiene ninguno, ¿sabes? Mira, tú en esa zona nada, ¿sabes? O sea, hay un bodyblock y no llegas nunca. Más Myers tienes que tener muy claro a cuál tienes acechado con el nuevo para... para intentar quitarte a los que ya tienes acechas a tope y el que no, no, ¿sabes? Porque hay muchos Myers que cometen ese error, que cogen y... y a lo mejor me absorben a mí, y me absorben a un compañero, pero a mí ya me ha absorbido a un compañero un poco tal, ¿no? Me ha conseguido subir, hago un soleado a uno, y se pone a campearlo. Y se pone a campear al que no... Al que no ha absorbido el alma, ¿no? Entonces, tu poder se ve... Se ve jodido, ¿no? Hombre, también entiendo que si te han pegado un curso de motores, pues se ha que coja... Mira, aquí hay uno que está reparando en su cara, ¿vale? Se pone a reparar con el Myers cuando seguramente este... haya absorbido aquí a todo el mundo ya, ¿vale? Es el mejor jugador del planeta, entonces... Él dice, pues yo reparo desde aquí porque es lo que yo lo hago, ¿vale? Ahí está, sube un poquito, mira, me aporta otro... O sea, hay el giro de... ¡Eh! Te ha hecho el guapo. Ahí te ha hecho las 3-4. Ahí está. Hay veces que rompe tablas, otras no las rompe... También depende de cómo se comportan ellos. Vale, este es un surfeador. Lo que sí que me di cuenta es... Hasta luego... Lo que sí que me di cuenta es que el tío... A ver, los pales es que se las sudan porque él lo que quiere es que tiren los pales, ¿vale? Al final lo que él quiere es quitarse las pales. ¿Sabes? Y en realidad es... Es la mejor manera. A mí me molesta un poco todavía conerme los pales, la verdad. Es algo que... ¿Vale? Como hace el Apple, que es otro asesino que... Si eso ya le echaremos un vistazo. A ver, el chaval juega también muy limpio. Es muy agradable el tío jugándolo. ¿Penal de niña? Y además se lo toma muy bien todo y... La verdad que... Increíble. Y ese sí que se come todos los pales. Él quiere que tiren todos los pales igual. También va a comérselos todos, uno detrás de otro, no tiene ningún problema. Y luego lo que quiere es... Oh, qué suerte de venir ahí. Y luego lo que quiere es eso, romperlos. Todos los rompe, todos los rompe, todos los rompe. Se quita la pareja, se quita la pareja medio, lo más rápido posible. También juega muy resistente y todas estas cosas y tal. También lo he visto... Ha jugado este hombre con la enfermera. Ha jugado un par de partidas y tal. Lo que pasa es que a mí la... La enfermera, ya sabéis. Es que no es un asesino que me guste por un minuto. Si es una máquina que pica dos saltos y pica 15 hostias, ¿no? Pues ese sí mola, ¿no? Pero, no sé, a mí con eso de que va... Luego levanta y no sé qué... No me gusta. Yo... Además, sigo pensando, esa es mi opinión, que ese asesino no debería existir en este juego. No tiene ningún sentido. Vale, me gusta... Me gustan todos los asesinos, todos los demás. Los que van a pie y se hacen a lo que creo que es el DVD, ¿no? No. No. Oh, my God. Amor, fuck. Había fallado, pues, porque... No sé. Porque... Porque el Espíritu Santo a veces, pues, existe, ¿no? No sé hasta qué punto es el mundo de la repita salió. Ojo, ojo, a los dos. Y sí, pasa... No sé. Esa ha sido falsísimo, o sea, le rú... Ha sido muy falso, o sea... A lo mejor se le nota... ¿Cómo se nota que era Hillbilly? Es que con Hillbilly le quedarían cuatro motores. Como mucho, mucho, tres. Justo se la acaba también otra vez. Tengo la suerte dos veces, si no hago una sordea. Un motor. Cuatro tío vivos. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el... ¿Ves? Sube y voy a ir a por el otro. Se le mete la salguilla porque dice, aquí no me coges uno. Cierro con llave y ya está, ¿sabes? Bueno, si voy a ir a por el otro, se lo quita de en medio, literal. ¡Pum! Uno menos. Por un lado también, uno menos. Entonces la gente ya dice, bueno, si has muerto, pues me voy a... Me voy a ir recorrando, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, es que es súper legal, tío. Bueno, esa. Aquí gira para que no haga este recorrido, ¿vale? Además, como tiene el 3, pues... Hace muy rápido. El chungo, ahí está. Tama chungo. ¿Vale? Luego, claro, con el Hewley también hace lo de la motosidad de... Para que salten los chungos, ¿no? Para que salten las ranas, tú. Es que es toda meganidad, este pavo. Ahora, yo con este pavo estoy asombrado. Es... Es decisión tras decisión. Realmente buena. Cuando deja un tío en el suelo, aunque no haya colgado a nadie en toda la partida, y ve que tal, lo deja en el suelo, y al final, la partida, porque ya toma esa decisión. Y porque tiene ya una cantidad de horas. Tres vivos, todos los motores hechos, como siempre, aquí en el Hewley y Billing. ¿Y ahora, no? Vamos a ver aquí a los mejores jugadores de nuestros... Nada, ha abierto la puerta. Whisper está encendido. No, 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 no. Ahí está esa mujer surfeando. Lo acecha todo lo que puede. Se deja cerradito. Y la deja. ¿Vale? Porque si va por él, es lo que haríamos todos, ¿vale? Los demás se te van a escapar. No he abierto la puerta, esta está bien tampoco, ¿vale? Así que estamos ante los tres mejores jugadores del mundo. Tomamos unas decisiones súper correctas. Es todo mecánicas. Son increíblemente buenos. El pavo no se raya mucho buscando. Él va puerta a puerta. Está sin vista hacia y hasta, no sé qué. Yo a la puerta. Pues aquí, aquí. Mira, si vive lejos. Ve que no está libre. O sea... Los mejores jugadores del mundo no se truen en las puertas porque están dos calados, ¿vale? Así que habrán otro y cuando le coja, yo abro y me escapo, ¿vale? Eso es lo que yo quiero. ¿Vale? Whisper no se enciende, ¿vale? No hay ninguno en este lado. No hay ninguno en este lado. Vuelve para allá. No se enciende Whisper, o sea, tampoco hay ninguno en esta puerta. Están todos por ahí jugando las cartas. ¿Quién va? Venga, piedra, papel o tijera. ¿Sabes? Son... Todo mecánicas. Son todos unos cobardes. Vale, mira, ahí va el chulzador. Se le hace el bodyblock. Ahora sí que va por él. Se pone a correr recto por el campo que no tiene un sentido o como más detrás detrás. Cuando tenía la casa de metal con paleta y tal, ¿sabes? Ahí te la llevas. Entonces, como han visto, quitarla. Segúnmente hay algo abriendo. ¿Vale? Ahí está. Vale, pues son todo todo mecánicas, ¿vale? Y... son más cobardes que la gente que nos parió. Ahí está. Mejor juego del mundo. Mejor decisión. ¡Top! Es que es de Mech que abrirá. No sé qué. Ahí está la Mech con su botiquín de Casper. Es el mejor juego del planeta. Pues ahí no tiene ningún sentido pegar y comerse el palet, ¿vale? O sea, es evidente que no va a salir a él, ¿vale? Y él lo sabe. Pero... ¿Qué va a saltar por la ventana? Y otro se ha levantado, ¿vale? La negra se ha levantado por si sola, ¿vale? No está en consecuencia. Es que... O sea, si no llegas a ir por eso, se mata a todos. Casi seguro. Asegú me corre por ahí pero no tiene ningún sentido. Vale, es... Toda la mecánica. Toma. Vale. Se ha levantado la negra. Vale. Seguramente ya haya abierto la puerta. Voy a colgar. Vale. O sea, es que... Es que de verdad. Estoy... Estoy de los superientes hasta los mismísimos, tío. Es que... Es que... Ahora me quejo. Vale. Vale. Ya ha abierto la puerta. Desconectar. Vale. Echa un ojo. Pues te vas a estar abriendo la puerta porque hay mucha gente que es muy horror. Ahí va. También hay a sacar, ¿sabes? Se desconecta. La MG esa, después de todo, se desconecta. Vale. Porque... Porque es increíble. Es increíble. Es lo bueno que son. Vale. Vale. La línea esa lleva tirada a media hora hace ya seis meses. Ahí tirada. Bueno. Oh, the guy on the forwarded in DC. That was someone else who did see. That was the guy on the forwarded in MS. Se le enciende el este. O sea, esta sigue por aquí tirada a pobre. Está diciendo, madre mía, venga a recogerme a alguien, por favor. Está buscando. Ahí está, tosido. Y DC. Vale. Te apeteo alguna cosa. En esta partida, si le toca a gente que realmente... ... se le escapa uno de la partida que tenía tres con las puertas ya tal no sé qué o cuándo, al final se le escapa uno. Y porque se ha levantado la Perl, si no, al final se merienda a todos. ¿Vale? Esto como toma las decisiones correctas, en vez de ir a por la otra, la acecha, se queda cargadito, va de un lado para el otro, pam, pam, o Whisper, sabes si hay o no hay, me da mucha información. ¿Sabes? Y... Rango 2, eh, está jugando en el Black Box, ya que no está jugando ultra, ¿sabes? Ahí no tenéis la, la que se ha desconectado, Rango 5, normal, ¿vale? Ahí tienes con la Perl de farmial, ¿vale? Porque es increíble, ¿vale? Entonces, es todo mecánicas. 7K, está ahí, al final, el Crater 6 no pasa, hace 14K, así que pudo mirar, pero él se ha hecho 21, pero está mal. ¿Sabes? Y tampoco es que se vaya la mejor partida, ¿vale? Y a ver si ahí tienes. Pues esto es lo que iba a decir, ¿vale? Estoy cansado, tío, de los supervivientes, no hacen más que llorar, tío, y no saben que tienen todo lo mejor. Voy andando, voy agachado, y ando, y ando rápido como si, como si fuese tal. Eh, tengo el sprint, tengo el chungo, tengo uno que me quita el cooldown, al chungo y al sprint, tengo lo de saltar por las ventanas y tener un sprint, tengo lo de la caída equilibrada y tengo un sprint, me puedo levantar, cuando me cogen, tengo el des-strike y jodo al asesino, ¿vale? me curo siempre que me salga de los huevos, porque soy el mejor jugador del planeta, ¿vale? O sea, por favor, vamos a dejar ya de llorar, ya de verdad, este es ya. Se ha puesto 30 cargas y 15 cargas, más un bicharra con esto, es como repara esto, ¿no? ¿Vale? Mejor jugador del planeta. ¿Vale? Luego tengo vínculo para ver a mis compañeros, tengo empatía para ver a mis compañeros heridos y ponerme una linterna, ¿vale? Por favor, dejar ya de llorar. Estáis muy fuertes, muy fuertes, y encima siempre jugáis con amigos, cuatro contra uno, ¿vale? Y encima, todo lleno de palets, ¿vale? He oído por ahí que van a retocar todos los, no dijo Oscar, van a retocar todos los mapas, los palets, van a quitar el blue lags, y tal y eso, y está la gente llorando, creo que van a quitar el blue lag, no sé qué. Yo creo que merece la pena, primero, ver, a ver, a ver qué hacen, y luego ya decidimos, ¿no? O sea, no sé, yo puedo entender que quitan el blue lags y quitan palets, claro. Si no quitan palets y quitan el blue lags, entonces, cuando dices, pero si estáis tontos, ¿o qué os pasa, no? Así que, como siempre pasa en este juego, antes de ver los cambios, antes de entender las cosas, que todavía no se han dicho los cambios, solo han dicho que van a hacer un cambio de mapas, no sabemos cómo van a quedar los mapas, a lo mejor los mapas quedan chulos, ¿vale? El problema es que seguramente, pues, va a ser un, si realmente hacen un cambio a todos los mapas, y como los cambien de una manera que yo creo que los cambien, que es absolutamente todo, la gente como yo, que nos conocemos los mapas, luego ya es suerte encontrarte palets o no, pero sabes dónde tienes que ir corriendo y tal, como ahora te lo cambien, es como jugar de nuevo prácticamente, tienes mecánicas, tienes tal, pero te lo van a esto, y luego sobre todo, espero que los palets siempre sean aleatorios, nunca sean siempre los mismos en todos los mapas, porque lo único que vas a conseguir con esos, con eso es que la gente salga circuitos, ¿vale? Y eso es lo peor que te puede pasar como killer, que sepas un tío que te hace un circuito, ¿vale? Eso es un problema, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, y ya jugaremos lo que tenga que jugar, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado las partiditas de este hombre, ¿vale? Creo que es una máquina tirando anchos, me había flipado, de verdad, ¿vale? No sé si creería, tío, está jugando en rangos altos, o sea, ya está aquí con, supuestamente con paquetes, ¿no? Aunque bueno, aunque la gente sea rango 1 o 2 o tal, deja mucho que sea, son bastante malos, ¿no? Así que nada, gente, pues espero que os haya gustado las partiditas de este hombre, ¿vale? que lo hayáis disfrutado, y nada, ser buenos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.